Hace mucho tiempo no comenzábamos una nueva aventura de madrugada. Son exactamente las 6 en punto y quiero darte la bienvenida a esta aventura que sin duda alguna nunca vamos a olvidar. Estamos a punto de sumar un nuevo país a los destinos que hemos conocido en este canal de YouTube y nada más y nada menos que será la nación uruguaya. Pero como te podrás imaginar, en este momento no estamos allá todavía porque quiero que me acompañes a cruzar la frontera. Así mismo es, y en esta oportunidad va a ser una frontera bastante especial porque por primera vez en la historia de este canal vamos a hacerlo a través de un barco. Así es, vamos a cruzar la frontera marítima entre un país y otro. En este momento me encuentro en las afueras del puerto del Buquebus, como así se le llama la compañía que hace estos viajes entre Argentina y Uruguay cruzando el Río de la Plata. Y yo quiero que te quedes hasta el final de este video porque estoy seguro que lo que vamos a vivir en Uruguay el día de hoy será sin duda inolvidable. La aventura para conocer por primera vez Uruguay comenzó bien temprano porque el barco del Buquebus zarpaba a las 7 de la mañana y el consejo es llegar dos horas antes como cualquier viaje internacional. Para comprar este pasaje lo hice a través de Aquatours, que es mi agencia de viajes de confianza. Con ellos no solamente puedes reservar boletos para ir a Uruguay, sino para cualquier destino en Argentina, Venezuela y todo el mundo. Tienen facilidades de pago en moneda internacional y el trato es directamente a través de su WhatsApp. Agrégalos, escríbeles y de una vez ponte a viajar con ellos. Más 54 9 11 38 00 25 82 o también puedes escribirles un mensaje a través de su Instagram. Síguelos de una vez, arroba Aquatours LAG. Como todo viaje internacional, ahora en esta nueva normalidad, hay que hacer procedimientos especiales. Tuvimos que llenar la declaración jurada de salud para el egreso de Argentina, la declaración jurada de salud para ingresar a Uruguay, presentar la tarjeta de vacunación con el esquema completo, una prueba PCR con resultado negativo y por supuesto llevar tu pasaporte vigente. El chequeo de todos esos documentos para que te den el boarding pass realmente quita bastante tiempo y ahí entendí por qué es que te recomiendan llegar con mucho tiempo de antelación al puerto del buque bus. Allí, en ese mismo edificio, pero en el segundo piso, haces migración de salida de Argentina. Sin embargo, me encontré con una sorpresa bastante curiosa. Son casi las 7 de la mañana y esto que te voy a contar ha sido una de las cosas más interesantes que me ha pasado en mi vida. Resulta ser que después de hacer check-in y llegar a la sala de migraciones donde haces migración de salida de Argentina, justamente en la computadora de al lado, o sea, literalmente en la misma mesa, está el oficial de migración de entrada de Uruguay. Es decir, que para este momento, en este mismo lugar acá, en la ciudad de Buenos Aires, donde nos encontramos todavía, ya hicimos salida de Argentina y migración de entrada de Uruguay. Es súper interesante porque a esta hora de la mañana y estando todavía aquí en Argentina, ya en nuestro pasaporte tenemos el sello de un nuevo país, el de Uruguay. Bueno, aquí está la página de mi pasaporte donde ya tenemos el sello de entrada y salida de Argentina y el nuevo sello de Uruguay, que en este caso es negrito, dice la fecha del día de hoy, migración de Uruguay, entrada. Y bueno, con nuestro sello de Uruguay aquí estampado en el pasaporte, ya estamos listos para hacer check-in en nuestro barco. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Guau, qué emoción, porque ya estamos dentro de nuestro buque bus. Es la primera vez oficialmente en este canal que estamos grabando dentro de una embarcación. Y guau, esto parece un crucero. Mira qué lindo es. Tiene como dos pisos, tiene estas escaleras principales para que vayas a la parte de allá arriba. Y lo que sí es cierto es que vamos a verificar si este barco tiene, no sé, como algún tipo de asientos o algún tipo de lugar donde te hayan asignado para que te puedas tener tu lugar. O es así sencillamente la silla que tú quieras. Vamos a comprobarlo. Y me encanta porque este es el buque bus Francisco. Oh, qué loco. Mira, hasta tiene como una zona de duty free. Qué increíble. No se diga más. Ya estamos a punto de zarpar hacia Uruguay. Y ya te voy a contar todas estas cosas interesantes que nos encontremos acá en el buque bus. El barco que estábamos abordando, el buque bus Francisco Papa, es el más rápido de toda la flota de esa compañía. Tiene una capacidad de 950 pasajeros y hasta puede transportar vehículos. Tiene dos pisos, dos áreas tipo cafetín donde puedes comprar sándwiches, bebidas e inclusive hasta una primera clase. Me pregunté si tenía un balcón para salir al exterior, pero debido a lo rápido que va, solo tiene áreas internas. El recorrido atravesando el río de la Plata, desde Buenos Aires hasta Montevideo, en este barco, dura aproximadamente dos horas y media. Y bueno, espero que te lleves algo para distraerte porque no ponen películas ni te dan audífonos para escuchar música. Y durante todo el trayecto, tampoco hay señal de celular. Y el internet que ofrecen a bordo es lento y bastante caro. Así que espero que al menos puedas cerrar los ojos y dormir un rato. Bueno, después de dos horas y media, estamos ya oficialmente saliendo del buque Francisco y... ¡Para! Oficialmente hemos entrado a Uruguay. Este es el pasillo que nos conecta desde el barco hasta el puerto de cruceros acá. Estas son las primeras imágenes de este nuevo país. Muchos taxis, muchos autobuses y... ¡Ahí está! El barquito que nos trajo a este nuevo país. Ahí, en el puerto de Montevideo, solo tienes que hacer una pequeña fila para pasar por aduanas. Porque, como ya te lo comenté, por una razón bastante particular, inmigración de entrada a Uruguay se hace en Argentina. Para salir del puerto, la principal opción que hay es pedir un taxi en la entrada, ya que hay muchos atentos para recibir pasajeros. Pero, en mi caso, como ya tenía bastante claro de lo que quería conocer, quise comenzar mi recorrido por Montevideo en el carro de Fernando. Es decir, un poquito a pie y el otro caminando. Resulta ser que el puerto de Montevideo queda justo frente a lo que llaman la Ciudad Vieja, donde quedan las principales edificaciones que datan de la fundación de la ciudad por los años de 1724. Aquel día, eran aproximadamente las 10 y 30 de la mañana y nuestras primeras impresiones de la capital uruguaya son las de una ciudad bastante tranquila y muy segura. Bueno, en vez de pedir un taxi o un Uber allá en el puerto de los barcos, hemos decidido caminar por todo el casco viejo de la ciudad porque queremos sentir cómo es la vibra de la capital uruguaya. De hecho, hemos llegado 20 minutos después caminando a esta plaza que se llama La Plaza Constitución. Detrás de nosotros tenemos a la Catedral de la Inmaculada Concepción y quiero presentarte a quien me está acompañando en esta aventura, el señor Nelson. Señor Nelson, ¿cómo es usted? Muy bien, ¿y usted? Mira, tenemos muy pocos minutos después de haber llegado a Montevideo. ¿Qué sensación te da este nuevo país? Para ser un primer día todo lo veo muy tranquilo, además que es lunes, pero es un ambiente súper relajado, digamos que el flujo de gente es poca, pero súper linda. Sí, sí, en comparación a Buenos Aires en el que uno siente que hay como una movida y hay un rush, mucho tráfico, las cosas se sienten bastante tranquilas, ¿no? Sí, muy tranquila. Me encanta porque alrededor de esta plaza primero está llena de muchísimos, muchísimos árboles, el ambiente es súper fresco y hay muchísimos kioscos, no solamente de venta de periódicos, sino también cualquier tipo de golosinas e inclusive hemos visto una casa de cambio porque yo me muero por conocer cómo son los billetes uruguayos. Es correcto, ya vamos a hacerlo de la casa de cambio y todo bien. Así es. Bueno, y aprovechando que encontré una casa de cambio justamente frente a la Plaza de la Constitución, aproveché para cambiar dinerito para conocer cómo es la moneda local. Quiero recordarte que acá en Uruguay la moneda de curso oficial es el peso uruguayo y cambié 40 dólares americanos y me dieron varios billetes. Pedí, por supuesto, al señor que me diera muchísima variedad para conocerlos todos. Al cambio, 40 dólares americanos son 1,658 pesos uruguayos y aquí los tengo casi todos. Me dijeron que me faltó el billete de 2,000 pesos uruguayos, pero bueno, al final te lo voy a colocar ahí en edición. Vamos a conocer qué tal son los billetes. Fíjate, el primero que quiero presentarte es el de 20 pesos uruguayos. Justamente frente se encuentra el señor Juan Zorrilla de San Martín. Fue un escritor, docente, periodista y diplomático de este país. Y justamente en la parte de atrás nos encontramos con la alegoría de la leyenda patria. El segundo billete que vamos a conocer es el de 50 pesos, quien en la parte de adelante tiene a José Pedro Varela, quien fue un escritor, periodista y político. Y justamente en la parte de atrás está el monumento que lo representa a él, el monumento a José Pedro Varela, 50 pesos uruguayos. El siguiente billete es el de 100 pesos y tenemos en la parte de adelante a Eduardo Fabini, quien fue un compositor y un músico. Y justamente en la parte de atrás tenemos a la alegoría musical. El siguiente billete es el de 200 pesos y tenemos en la parte de adelante a Pedro Figari, quien fue un pintor, abogado y político. Y justamente en el reverso del billete tenemos a la pintura de un baile antiguo. Y en el último billete que tengo en mis manos está representada una dama y en este caso es Juana de Ibarború. A esta doncella también se le conoce como Juana de América y es una poetisa de este país. Y en la parte de atrás se encuentra representada a la palma de Juana. Ahí en edición te estoy colocando cómo luce el billete de 2000. Los he ordenado todos de menor a mayor denominación y a mí lo que me llama la atención, si ya no te habías dado cuenta, es que no vemos como por ejemplo próceres o héroes nacionales, si me vemos a poetas, músicos, literarios y personas pues de la vida pública, civiles y me llama muchísimo la atención porque dicen mucho de lo que puede ser la cultura de Uruguay. Un país bastante tranquilo y sobre todo muy culto. Estamos recorriendo el casco histórico de esta increíble capital y yo estoy enamorándome porque no solamente tiene un increíble clima sino edificios impresionantes. Y a muy pocos pasos de la Plaza de la Constitución llegamos a lo que me da la sensación es el epicentro del casco histórico de Montevideo. Quiero darte la bienvenida a la Plaza de la Independencia y fíjate que tenemos detrás de nosotros a una estatua de un prócer bastante interesante y es sin duda alguna José Gervasio Artigas quien es el máximo prócer de la independencia de este país. Pero a su alrededor hay muchos edificios que ya te voy a contar cada uno de ellos. Por ejemplo, el monumento que tenemos detrás de nosotros es nada más y nada menos que la Puerta de la Ciudadela y justamente al lado me llama muchísimo la atención que tenemos a un edificio bastante moderno se nota que está construido hace muy poco tiempo y es la Presidencia del Uruguay. Me llama muchísimo la atención porque el edificio donde gobiernan los principales mandatarios de cada uno de los países como por ejemplo la Casa Blanca en Estados Unidos la Casa Rosada en Argentina el Palacio de Miraflores en Venezuela son edificios sumamente viejos que datan de hace muchísimos años y este edificio que dice Uruguay Presidencia no sé si es que de verdad ahí está la oficina del presidente. Si tú eres uruguayo coméntelo aquí en la parte de abajo ahí en este edificio está la oficina del primer mandatario nacional. Sin embargo, justamente al frente de la presidencia se encuentra uno de los edificios más altos de este país y es el Palacio Salvo además que me encanta su arquitectura y adentro alberga al Museo del Tango. Dicho esto creo que hemos terminado el recorrido por el casco histórico de la ciudad pero Montevideo tiene muchísimas cosas interesantes aparte que ya es mediodía se siente un poquito el calor se me está alborotando el hambre y yo muero por probar algo típico de este país. Sin embargo, antes de ir a almorzar comida típica me puse a sacar cuentas y si queríamos recorrer lo más que pudiéramos en este único día aquí en Montevideo hacerlo en transporte público nos iba a tomar mucho tiempo y pedir Uber quizás nos saldría bastante costoso. Así que mis amigos de Aquatours me dieron una idea y por supuesto se las acepté. amigos para aprovechar al máximo nuestro día en Uruguay quiero presentarles al que será nuestro vehículo nos alquilamos acá en el centro de la ciudad nos costó 60 dólares diarios y yo considero que es una muy buena opción sobre todo si queremos ahorrar en Uber imagínate tú todos los lugares que vamos a conocer en esta ciudad además no tenemos mucho tiempo acá en la capital uruguaya y sacando cuentas honestamente nos pareció la mejor idea la más económica y la que nos va a permitir tener mayor libertad así que bueno miren qué tal la placa SAL 7713 Uruguay este será nuestro mejor amigo mientras hacemos este recorrido express por toda la ciudad quizás para ir a almorzar al lugar que nos recomendaron no necesitábamos ir en carro porque era bastante cerca sin embargo decidimos tener el vehículo de una vez para ahorrar tiempo así que simplemente atravesamos de nuevo la ciudad vieja y llegamos a nuestra parada gastronómica del día nos han recomendado que el mejor lugar para comer comida típica uruguaya se encuentra justamente detrás de mí y quiero darles la bienvenida al mercado del puerto este lugar se encuentra justamente cruzando la cuadra cuando ustedes lleguen por el puerto de los barcos a esta ciudad así que vamos a encontrar con qué locales y restaurantes nos encontramos y yo me muero del hambre así que vamos de una vez a recorrerlo el mercado el mercado del puerto es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad porque cuando se inauguró en 1868 fue pensado para ser como su nombre lo dice un establecimiento para la venta de frutas carnes pescados y hortalizas sin embargo en la actualidad su concepto cambió completamente y es la parada obligada para empaparse del verdadero sentir uruguayo a todas las personas que consulté me dijeron que aquí están los restaurantes que preparan la mejor carne de la ciudad por eso cuando nos sentamos a comer solo nos decidimos por el restaurante nos pareció el que nos brindó la invitación más amable para pasar bueno la comida típica uruguaya nada más y nada menos es el asado la carne la parrilla todo lo que tenga que ver con la comida de res así es bueno nos hemos pedido en este restaurante que tiene una terraza acá en el mercado del puerto pues miren esta costilla que no solamente se ve sino huele deliciosa inclusive viene acompañada con papas fritas y algún tipo de aderezo si tienes la curiosidad de cuánto cuesta un almuerzo aquí con este asado que alcanza para dos personas son 730 pesos uruguayos que si lo convertimos al cambio oficial en dólares es aproximadamente como 19 dólares yo pienso que está bien porque alcanza para dos personas dos personas perfectamente así que bueno vamos a probar esto uno sabe cuando la carne está buena cuando es así jugosita suavecita y por supuesto con buen gusto así que bueno no se diga más vamos a probarla quiero probar también este aderezo que nos han colocado wow tengo sentimientos encontrados porque la carne está exquisita se deshace en tu boca pero esta salsita está un poco picante así que hay que ponerle poquito porque es bendito Nelson se está riendo que tiene la cámara pero no se diga más y a comernos un buen asado uruguayo al terminar de almorzar ahora sí decidimos agarrar nuestro vehículo y atravesar la ciudad y ahí pude comprobar lo que tanto sentía Montevideo es una capital tranquila sus calles se atraviesan sin mayores tapones de tráfico y bueno como en todas partes de Latinoamérica se maneja un poco loco sin embargo esto no es algo que me haya sorprendido esa mañana decidimos manejar por una de las principales autopistas de la ciudad para llegar al otro extremo de la bahía para luego subir por una colina que nos llevaría a un lugar que me muero por mostrarte quiero contarte que estoy realmente muy muy emocionado porque hemos llegado a un lugar increíble y con una relevancia histórica muy importante en precisamente el desarrollo de la capital de Uruguay quiero darte la bienvenida a El Cerro donde nos encontramos en este momento estamos realmente elevados en comparación con el nivel del mar y si afinas tu mirada lo que se encuentra a lo lejos es el centro de la capital de este país y no sé si sabías este dato súper interesante y es que el nombre de Montevideo se le debe justamente al lugar donde nos encontramos en este instante eso que se encuentra detrás de nosotros es el museo militar el tope del cerro el tope del monte desde donde se divisa esta increíble ciudad Montevideo el cerro desde donde se divisa desde donde se ve la población aunque hoy en día Montevideo es el nombre de toda la ciudad este lugar simplemente se le conoce como El Cerro como te puedes dar cuenta de ahí se encuentra el nombre de esta ciudad para que te vengas a tomar una bonita foto y por supuesto este museo militar que tiene una historia importantísima en el desarrollo de esta increíble capital la fortaleza General Artigas es considerada uno de los principales símbolos del país fue construida en 1808 aquí en el punto más alto de toda la zona y fue una de las últimas construcciones realizadas por los españoles para defender estas tierras principalmente de los colonizadores portugueses e ingleses quienes lucharon por mucho tiempo para hacerse de este inmenso territorio la importancia histórica de este castillo es tan grande que hasta está representado en el escudo nacional del Uruguay con el carro decidimos regresar al centro de la ciudad porque ya que comenzamos hablando de la historia y de los poderes públicos del país me contaron que la sede del poder legislativo es uno de los edificios más impresionantes que podemos encontrar así que en nuestro paseo decidimos hacer una parada en este emblemático lugar oye y ya que estamos aquí en las afueras del palacio legislativo nacional que por cierto es uno de los edificios que más me ha gustado de todo este recorrido por Montevideo quiero comentarte un dato bastante interesante que me llamó muchísimo la atención ahorita que almorzamos todas las personas que nos invitaron a comer nos dijeron que pagando con tarjetas internacionales como visa o mastercard la gente los turistas teníamos un descuento del impuesto que se paga por todas las cosas el IVA y este es un descuento del 22% de descuento y lo más curioso es que si pagas en efectivo siendo extranjero pagas completo por ejemplo un alquiler de un vehículo comida o cualquier cosa que quieras comprar pero si vienes como turista y pagas con tu tarjeta de tu país mastercard visa o cualquier otra te hacen un descuento automático y no es que le tienes que decir a la chica o a la persona que te atienda hey dame el descuento sino que el sistema del país automáticamente te lo reconoce eso con el objetivo de promover el turismo de todas partes del mundo a este increíble país la tarde seguía avanzando y la idea era aprovechar al máximo cada segundo porque como ya te lo mencioné esa misma noche regresaríamos a Buenos Aires en el último barco que zartaba desde Montevideo hasta la capital argentina así que este video es prácticamente un reto el de conocer lo más importante de esta ciudad en el menor tiempo posible sin que me quede nada por dentro quiero decirte que hemos llegado a uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida quiero darte la bienvenida a Playa Positos justamente en las ramblas acá en Montevideo yo estaba buscando en el diccionario el significado de la palabra rambla y una rambla así como también las existen en Barcelona España es una avenida que bordea un lago un río o un mar y justamente la rambla que se encuentra detrás de nosotros es la rambla república del Perú con una vista maravillosa de todos los edificios residenciales que tienen esta vista espectacular de ensueño a la costa además que no solamente la rambla sirve para que vengas a pasear bicicleta a montar a patinar a caminar como lo estamos haciendo en este momento sino que evidentemente mira lo que tenemos frente a nosotros la playa la playa para que vengas a echarte un bañito de sol a recargar energías a llenarte de vitamina D y por supuesto de una increíble vista y por supuesto yo no puedo dejar de recordarte que si te está pareciendo interesante este video no olvides darle me gusta con la manito para que youtube y facebook se lo recomienden a todo el mundo y por supuesto para que sigamos recorriendo el mundo la mejor manera que tú tienes para apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video hazlo ahora mismo no lo olvides es completamente gratis quiero contarte quiero contarte un secreto pero por favor no se lo digas a nadie esto que queda aquí entre tú y yo cada vez que yo vengo a un viaje me traigo varias mudas de ropa para tomarme distintas fotos como que pareciera que yo estuviese en diferentes momentos pero bueno justamente te lo estoy contando porque me acabo de cambiar para ponerme esta camisa que por cierto si te gusta puedes comprarla a través del Instagram que está apareciendo ahí en pantalla y me parece fabuloso porque este lugar da para muchísimas muchísimas fotos mira que espectáculo este letrero gigantesco de Montevideo para que vengas para acá te pongas tu mejor facha y pongas tu Instagram a valer como irían por allí para que lo pongas on fire y hablando de eso ando de una vez ya a mi Instagram que es arroba Oscar Alejandro para que vayas a ver todas las fotos que nos tomamos en Montevideo y que por cierto me está ayudando a tomármelas el señor Nelson acá estamos y disfrutando de Uruguay a tan solo 10 minutos de ese sector de las ramblas de la ciudad en el popular barrio Battle se encuentra uno de los lugares que más renombre le da a Uruguay en el mundo entero el Estadio Centenario en este lugar hoy declarado monumento del fútbol mundial se celebró en 1930 la primera Copa del Mundo de este deporte y en cuya final disputada contra Argentina la selección de Uruguay resultó campeona desde ese momento hasta la fecha en este emblemático estadio se han celebrado importantes campeonatos de fútbol como por ejemplo la Copa América en 1995 como te podrás imaginar ese día que fuimos por no celebrarse ningún partido no pudimos entrar pero en esta visita aunque sea quise verlo por fuera para contarte este importante hecho histórico comenzaba a caer la tarde y la hora de devolver el carro también así que como en todo alquiler te exigen devolverlo con el tanque full y con eso aproveché la oportunidad de comprobar el precio de la gasolina me detuve en la primera estación de servicio que vi y al llenarlo comprobé que el litro de gasolina está en 74 pesos uruguayos lo que es equivalente a 1 dólar con 77 centavos en total de lo que consumí al cambio fueron 8 dólares con 23 este es el puerto marítimo del buquebus acá en la ciudad de Montevideo y como te podrás imaginar estamos a punto de zarpar de regreso a Buenos Aires y tú te estarás preguntando Oscar ¿cuántas horas estuviste? ¿por qué tan poco tiempo? oficialmente 6 horas y media acá en la capital uruguaya y amigos de Uruguay que ustedes siempre me han pedido que venga a su hermoso país primero que todo lamento muchísimo haber podido estar tan poco tiempo pero esta visita me ha dejado con las ganas de volver y conocer todos los increíbles destinos todas las otras hermosas ciudades de este maravilloso país Uruguay que prometo volver porque es que se me han quedado demasiadas cosas por fuera yo creo que tú lo comentes aquí en la parte de abajo del video ¿qué otra cosa me faltó visitar acá en Montevideo? ¿qué comida no probé que debía haberlo hecho? eso lo quiero saber de inmediato para que la próxima vez que regrese a Uruguay eso será lo primero que grave amigos de Uruguay la he pasado increíble tienen un país maravilloso y prometo volver muy pronto desde aquí justamente desde el puerto marítimo de su hermosa ciudad les digo como siempre que yo soy Oscar Alejandro y será hasta el próximo video ¡Gracias!